Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras Te diré todas mis cosas Cosas del corazón Que son preciosas Dame tus manos Ven Toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías Son tres palabras Solamente Mis angustias Y esas palabras son Como me gustas Oye la confesión De mi secreto Nace de un corazón Que está desierto Que está desierto Toma las mías Toma las mías Como me gustas Como me gustas ¡Gracias!